¡Hola! Soy Sebastián de CleveranArts.com con la crítica de Love Yourself Tear, el tercer álbum de BTS. También conocidos como los chinitos. ¡¿Qué son? ¡Coreanos! Esas son las ARMY. Si no los conoces, te los presento. Son la boy band del momento. Claro, hechos en Kim Jong-un, pero más abajo. Sin embargo, no suenan como una pandilla de asiáticos. Ni me recuerdan a Doraemon. Solo se chupan el éxito anglosajón y los refritos de Billboard. Como el mumbatón de Sorry con los bajos zumbantes, las notas vanidosas de sintetizador y el autotune moderado. Pasando por el rap más oscuro que haría Drake con violines, cuerdas de orquesta y pianos lúgubres. ¡Tremenda canción! E incluso incursionan en la música latina o algo así con tambores metálicos, pianos caribeños y unas apasionadas guitarras acústicas. Y desde luego, el primer himno de trap en coreano, Fake Love. Se te va a pegar como un chicle en el zapato. Pero no todo es pop de alcantarilla. También prueban con otros géneros más... discretos. Como el jazz japonés con acordes muy limpios de guitarra eléctrica, arreglos de flauta y una percusión elegante como para escuchar en un bar sofisticado. De esos que tienen pececitos. O ese soul electrónico tan introspectivo de James Blake con los falsetes y el dramatismo. Con tantos géneros, tú pensarás que Love Yourself Tear es un arroz con mango. Pero no, como siempre, te equivocas. Todas estas influencias son un decorado para el verdadero sonido de BTS. El pop y el rap. Alpha y Omega. Prácticamente todas las canciones mantienen la misma dinámica. Versos rapeados por Chuga, RM, el otro. Y por supuesto, los coros son melódicos, agudos y un tanto femeninos. Desde luego, que el álbum se vuelve un tanto repetitivo y predecible. Y hasta inaguantable cuando los chinitos se ponen empalagosos. So show me, I show you. Pero no todo está perdido con Love Yourself Tear. La producción es formidable, con esa base rítmica que se enreda entre platillos, repiques y una epilepsia de latas. Y el arma secreta del grupo, las voces secundarias. Estas se roban los mejores momentos del disco. Y los pre-coros también son la gloria. Te llenan de adrenalina y de expectativas para los estribillos. Como te habrás dado cuenta, Love Yourself Tear es tan magnífico como pésimo. ¿Tiene tantas virtudes como defectos? Hay quienes dicen que para disfrutar por completo este disco, tienes que ver a la banda bailando en vivo. ¿Tú qué opinas? ¿Será cierto? Escucha Love Yourself Tear en mi página web. En la descripción te regalé el link. Gracias por pasarte por aquí. Como siempre, fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. ¡Suscríbete! Dale a la campanita. Yo soy Sebastián de CleveranArts.com Hasta la próxima.